Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez, narrada por Facundo Rubiño, en este episodio 123 de Monstruos, Brujas y Magas, comienza así. La voz de la chica es metálica y nasal. Repite un mantra extraño que, como no comprendo, grabo con el teléfono celular que llevo escondido. Para poder subir a la terraza y acceder al ritual frente al tanque de agua donde apareció ahogada Elisa, hay un sistema precario de seguridad, pero no lo tienen azaitado y no se atreven a tocarme en entrepierna donde guardo el teléfono, a lo mejor por temor a una denuncia de abuso. Así son los gringos. Adoran a una chica muerta en este hotel siniestro, rodeado de adictos, en diversos estados de intoxicación, locura y peligro, pero, por corrección, no le meten la mano entre las piernas a una latina de mediana edad. Trabajo desde Buenos Aires para una revista con C en Nueva York, que depende de la universidad. Viajé a Nueva York porque acepté la propuesta de dar un seminario sobre liberalismo y populismo en ciertos países de Latinoamérica, pero también porque quería alejarme de mi ciudad y volver a Estados Unidos después de la muerte de Dee de una vez por todas. Hacía ocho años que estaba muerto y seguía pensando en él. La revista donde escribo artículos sobre política internacional que tratan de explicar qué ocurre en América Latina está pasando por una renovación. Abrieron la sección American Wild, con crónicas sobre hechos y situaciones extrañas cercanas al folclore y lo sobrenatural en Estados Unidos. Y quise escribir ahí. En mis comienzos, como periodista, me había dedicado un poco a eso. Recorrer casas con fantasmas en Buenos Aires, visitar las ruinas de la mansión de invierno en Empedrado, recorrer los hoteles embrujados de Córdoba. Me había pegado un susto horrible en el Gran Hotel Viena. No por fantasmas, sino porque es enorme y no quise hacer visita guiada y terminé en la orilla de la laguna muy crecida por la lluvia de noche. Estaba desorientada. Fueron años divertidos que terminaron con un paseo delirante y borracho por cinco saltos en Neuquén, que está lleno de leyendas. Después me volví respetable y me dediqué a la política internacional que estudiaba en la universidad y viajé y viví un tiempo en Los Ángeles. Y cuando murió Diz, me fui destrozada de esa ciudad que amo y odio. Ahora la visita me daba una oportunidad de volver después del seminario en Nueva York. Me encontré con mi editor en su oficina porque él odia los cafés de la ciudad. Dice que en todos hay mucho ruido. Hablamos de tonterías, anotó algunas indicaciones sobre un cambio de dirección postal de pagos. Le hablé sobre el seminario y pensamos que podía ser un dossier, pero después le propuse una nota sobre Elisa Lam. Al principio se negó que haría un artículo sobre Brad Pitt o P-22, un puma salvaje y solitario que vive en Los Ángeles, escapado de su hábitat. Se quedó en la ciudad solo y rondaba sobre todo Griffith Park y el área cercana. Aparece poco y es un ejemplo del destrozo de los incendios y una especie de símbolo del fin del mundo tal como lo conocemos. Creo que dijo algo así. No le contesté. Hay miles de artículos sobre el animal, no voy a agregar nada, salvo que lo vea y es casi imposible lograrlo. Tenía otros motivos personales para negarme, pero no se los iba a contar. Además se negaba a cubrir a Elisa porque increíblemente no había escuchado nada sobre ella. Le tuve que contar el caso. Elisa era una turista muy joven que quizás por ignorancia sobre el pasado del lugar se alojó en el Hotel Cecil del centro de Los Ángeles. El lugar es conocido no solo por las tragedias, suicidios, crímenes y demás, sino porque ahí se alojó durante un tiempo el asesino serial Richard Ramírez. Elisa se quedó allí en enero de 2013. El hotel es barato porque está cerca de Skid Row, la Villa Miseria de Carapas que en Estados Unidos no llaman por su nombre y las habitaciones se dividen entre las que usan los turistas, en general jóvenes mochileros o viajeros con poco dinero, y las de residentes, en general gente del barrio muy vulnerable, adicta en recuperación o homeless itinerante. Elisa desapareció el 31 de enero. Ese día no volvió a su habitación y dejó de comunicarse con su familia. La encontraron 20 días después flotando en el tanque de agua del hotel, ahogada, desnuda, con toda la ropa y pertenencias dentro del agua. Uno de los huéspedes se dio cuenta porque el agua salía negra de las canillas y la ducha, y claro, un poco apestosa. Elisa se pudrió flotando en el tanque y los huéspedes la bebieron. En este punto mi jefe frunció a la nariz. Yo no puedo creer que nunca hayas escuchado sobre este caso. ¿Dónde vivís? ¿Y cómo podés editar esta sección? Te van a ofrecer cualquier cosa y vas a decir que sí, murmuré con cierto fastidio. La revista es para gente como yo, no para freaks. Bueno, gracias. En fin, investigaron otras pistas, pero después de la cuestión del agua, la encontraron ahí, ahogada, sin traumatismos de ningún tipo. El tema es cómo ingresó al tanque. Estaba cerrado, nadie la vio subir por la escalera de incendios, que es bastante normal, pero lo que no es tan fácil es trepar y abrir la tapa de metal muy pesada, enorme y arrojarse dentro. Quizá la tiró alguien y ella, desesperada, se sacó la ropa. No me digas que tampoco viste el video de la cámara de seguridad del ascensor, donde ella aparece y que la policía encontró después de su muerte. Es mítico, un clásico de internet. Ese video es la última vez que se ve a Elisa con vida. ¿Lo buscó? Por favor. Puse los ojos en blanco y abrí YouTube. Puse pantalla completa. Es corto, le avisé, porque como todo jefe es ansioso y no presta atención. Miro con cierta curiosidad Elisa en el ascensor. Lo del agua podrida le había causado verdadero impacto. Mi editor es de esos hombres ultralimpios que se afeita o lo que sea que hagan la cabeza todos los días, barba delicada, una piel de este lauder. Ah, seguí, no te dije que la chica tenía trastorno bipolar y parece que no estaba tomando la medicación. Lo dije en voz baja porque todavía decir bipolar me hace temblar o peor, se me cierra la garganta. En el video aparece Elisa con un buzo rojo, toca muchos botones en el ascensor como si fuese un código y quizá por eso la puerta permanece abierta mucho tiempo, unos tres minutos. La debe haber trabado con su toqueteo. Después sale para mirar si algo la sigue por el pasillo. Es evidente que está asustada porque cuando vuelve a ingresar en el ascensor se queda quieta, parada en un rincón, esperando que el aparato se mueva. Lo hace varias veces, este entrar y salir. El ascensor no se cierra, tampoco aparece alguien más, está sola. Son siete minutos. La penúltima vez es escalofriante. Sale al pasillo y habla con aquello que ve, invisible para nosotros y sus manos parecen enormes, los dedos extendidos, los movimientos entre la danza y quizá porque sabemos el final, el nado. Pero el nado de un palmípedo. No está claro si quiere explicarle algo a lo que ve, si esos son sus gestos normales, si algo grácil pero contorsionado se le metió en el cuerpo. Después se va hacia la izquierda y no vuelve al ascensor. Se va como agotada, arrastrando los pies. La cámara sigue registrando la imagen del ascensor vacío. La puerta abierta. Finalmente se cierra y se vuelve a abrir en el mismo piso. Y el video termina. Qué horrible, dice mi jefe. ¿Y esta es su última imagen? ¿La familia no lo puede eliminar de internet? Ella está claro que no. Y quiere descubrir esto. No, el caso de Lisa está más investigado que el crimen de JFK. Una de mis mejores amigas, que vive en Los Ángeles, es una obsesa de lo paranormal en la ciudad y me contó que hoy día la gente se reúne alrededor del tanque donde Lisa murió, esperando una señal. Mi amiga no sabe bien qué, pero cree que quieren escucharla. Piensan que su espíritu está atrapado en el agua y puede decirles qué le pasó de verdad. Sus fans no creen que fue un suicidio. Muchos creen que le arrojó el espíritu de Richard Ramírez. Quiero visitar a mi amiga y de paso hago que voy a ver el ritual. ¿Es confiable tu amiga? No se me ocurre a alguien más confiable en estas cuestiones. Dijo que sí. Le pareció muy American Wire. Y arreglamos la fecha de entrega y pago. El vuelo directo a Los Ángeles fue horrible. Con peleas por el uso de mascarillas y muchos soldados a quienes me olvidaba decirles thank you for your service. El jefe me había preguntado si quería quedarme en casa de mi amiga, pero ella vive en la Red Canyon, que es muy lejos del downtown. Así que me reservó una habitación en Biltmore. Estuve a punto de decirle que ahí no, que todos los hoteles hasta preferiría quedarme en el Cecil. On Stay on Main, como se llama ahora, como se llamaba cuando se aloja Elisa. Estuve a punto con el teléfono en la mano de decirle que el Biltmore no. Ahí me pasaron cosas que no puedo olvidar ni exorcizar. Pero pensé, ya es hora de volver también a los lugares que duelen. Nos arrodillamos delante del tanque y de la chica que repetía el mantra. No sabía qué esperar. Isabela, mi amiga, la estudiosa informal de todo lo raro y macabro de Los Ángeles, la que me pasó la información, me dijo que eran muy celosos de lo que hacían, irrespetuosos, que esperara la señal en silencio. Y si no escuchaba nada, le siguiera la corriente. Isabela solo me había advertido sobre un fan hiperobsesionado que hacía viajes periódicos a la tumba de Elisa y que en su departamento mínimo de Hollywood organizaba seasons que terminaban siempre mal porque él estaba enamorado a un nivel necrófilo grave y siempre perdía la calma. Me mandó una foto incluso para que lo evitara o lo entrevistara, según mi nivel de dedicación. No lo vi en la terraza del hotel. Quizá lo habían exiliado. Tuve miedo de que apareciera con un arma, una venganza, por alejarlo de su amor y nos matar a todos, pero no ocurrió nada. Los tanques eran dos. Nos arrodillamos frente al de la izquierda, donde Elisa se había ahogado. La chica del mantra dio la orden de mantener la posición de rodillas. Habíamos subido por la escalera de incendios, la misma que se decía usaba Ramírez después de tirar su ropa ensangrentada en la calle. Subía desnudo, cubierto de mugre y semen, porque era también un violador. No estaba tan claro que Elisa hubiese usado esa escalera. Había otra interna para llegar a la terraza que supuestamente tenía una alarma. Yo entré al Cecil la primera tarde que pasé en Los Ángeles, después de reservar una habitación doble de más cuchetas que no sé. Era un lugar tan precario que resultaba difícil creer en una alarma que funcionara, entonces o ahora. Más misterioso era pensar cómo una chica tan delgada y tan joven como Elisa, sin entrenamiento ni la fuerza suficiente, había logrado abrir sola la tapa del tanque, porque subir era fácil, tenía escalera exterior para poder limpiarlo. Quizás solo necesitaba una rendija, quizás lo encontró abierto después de una limpieza. Todo parecía informal en el Cecil, cualquier cosa era posible. Después de todo, había flotado casi un mes en el agua del tanque, podrida e hinchada, y nadie lo notó. Esperamos de rodillas hasta que la chica del mantra dio dos palmadas, la señal para desarmar la reunión. La próxima era la noche siguiente. Se sentían los progresos, dijo. No sé a qué se refería. Yo bajé rápido, más por hambre que por pasar desapercibida. A esa hora era difícil encontrar algo abierto, pero en el teléfono decía que a unas cinco cuadras por Main había un restaurante japonés que cerraba a las 21.30. Podía llegar, si corría un poco, nadie se asombraba de ver a una mujer corriendo por la noche en esa zona. El centro estaba peor que nunca. Jamás había visto tantos homeless, tantas personas hablando solas, tanta desolación y abandono. Aunque el Bidmore, aunque era un hotel de lujo en teoría, y en apariencia una belleza increíble, sobre todo el hall, la primera planta, el bar, un ensueño entre guerras, Arnuboy, Ted Abara. No tenía servicio de habitación y restaurante por la noche porque estaban con reformas. Que un hotel así no tuviese servicio de habitación era un signo de decadencia, pero eso yo lo sabía porque me había alojado en Billmore, antes, con Diz. Me sorprendió un poco que después de tantos años no hubiese cambiado. En el restaurante japonés recibí mensaje de Isabela. Le dije que había estado todo bien y que no había ocurrido nada extraño ni había aparecido el necrofan. Ella me dijo que tenía más información y que las visitara pronto, por favor. Isabela vive con Jenny. Las tres éramos mejor amigas inseparables ocho años atrás. Ahora seguimos en contacto por mensaje y por videollamada. Mi distancia no pudo separar al trío. Jenny, que nació en Puerto Rico, puede vivir en Estados Unidos, claro. Isabela también por su padre, rico, productor y gringo, casado con una argentina. Yo me volví a Argentina porque deprimida no podía trabajar ni quería estar más en Estados Unidos. A pesar de los contactos en las universidades, a pesar de que podía armarme una vida. Las extraño cada día, esa trinidad de lágrimas y música, de fiestas y perfumes caros, de ropa de saldo firmada por grandes diseñadores y olor perpetuo a verano por el protector solar en la cara. Cuando terminé de comer, decidí volver caminando al Biltmore. No les tengo miedo a esas calles. Tenía que subir por la quinta, alcanzar la librería The Last Bookstore y después se podía poner picante alrededor de Pershing Square, pero siempre debía mantenerme en la veleda enfrente de la plaza y eso hice. Paré un poco en The Last Bookstore, uno de los lugares donde Lisa compró libros en su día de turista. Habían cerrado a las 20, como siempre, pero todavía se distinguían luces adentro. Los artistas, que desarmaban sus negocios en el primer piso. Es una librería que además tiene arte y ropa y objetos raros a la venta, todo de artistas locales. Isabel había tenido un puesto de ropa y accesorios góticos y victorianos, pero decidió cerrarlo y retirarse casi por completo del contacto con la gente, salvo los amigos y, por supuesto, Jenny. Cuando decidí seguir adelante, tuve una visión que me hizo saltar el corazón. Casi a mis pies había un chico pelirrojo, de pelo largo y sucio, que se buscaba inútilmente una vez en el brazo. Frustrado, levantó la cara y, a pesar de un pequeño instante perturbador, enseguida me di cuenta de que no era Diz. Era imposible que fuese Diz, claro, si Diz estaba muerto, pero el parecido era brutal. Aunque el chico tenía los ojos oscuros, y no por la droga, somos una especie en extinción, me decía Diz. Redheads with blue eyes. Los ojos azules de Diz. Nunca investigué si era cierto que se extinguían de verdad o si era una de sus fantasías para divertirme. El chico, porque no debía tener más de 20 años, empezó a buscarse una zona para inyectarse en el pie. Intentaba iluminarse con la linterna del teléfono. Contra todos mis instintos, siguiendo solo el caballo de la nostalgia desenfrenada y dolorosa, me agaché a la altura de sus ojos y le dije en inglés que podía ayudar. No sé qué vio o escuchó en mi ofrecimiento, pero me dio un sí, dudoso, de gato desconfiado. Me mostró el brazo, era un caos de sangre y heridas infectadas. No iba a durar mucho en la calle. Abre el pie, le dije, y me lo extendió. La mugre era de meses y estaba descalzo. Le pedí que sostuviera el teléfono y con el alcohol en gel que llevaba encima, solo como talismán porque no lo usaba más como desinfectante pandémico, le limpié una zona sobre el tobillo. La piel estaba sana. Si lo había intentado ahí, había fallado. Apreté con el pulgar hasta que la vena saltó. No hizo falta mucha fuerza. Y le inyecté lo que tenía en la jeringa. No había olvidado la técnica. Delicadez en el ingreso a la vena, un poco de sangre y luego dejar ingresar la sustancia lo más despacio posible, pero no tanto, para evitar burbujas de aire. No sé qué era lo que se inyectaba. Murmuró un gracias antes de dejarse caer en la vereda. Era algo fuerte si con inyectarle el pie había logrado noquearlo tan pronto. El olor del chico era fuerte, como a cabra y inodoro. Tenía la cara limpia, quién sabe por qué, y las uñas carcomídas, como si tuviese termitas bajo las cutículas. Usaba un saco que le quedaba grande. Seguro lo había robado. Le puse la jeringa en el bolsillo para que no la perdiese y toqué adentro, el mango de un cuchillo. A lo mejor sabía defenderse mejor de lo que su aspecto angelical denotaba. Quizá lo maté, pensé. Aunque cuando lo dejé respiraba. Si alguien me había visto, solo iba a pensar que éramos dos adictos más. Skid Row ya tenía sesenta y dos manzanas. Me lo habían dicho en el hotel cuando pedí que me llamaran un taxi. También me aclararon que no era tan fácil conseguir un taxi por la noche. Mejor me pedí un servicio por app. Esto sí era nuevo, a diferencia de la falta del room service, un hotel de lujo que no aseguraba los taxis. Al volver, apenas le presté atención al fabuloso hall de entrada, su fuente, su cielo raso como una sextina apagada, sus querubines, la vieja gloria, los salones cerrados donde alguna vez entregaron los Oscars. Fui directo al ascensor y al piso 10 a llorar en la cama. Me habían dejado un chocolate. En eso todavía funcionaban con elegancia perdida. Lo mismo que con el ballet mexicano que ya había establecido conmigo una complicidad de latino a latino. Sobre la almohada creí ver un largo cabello color cobre y le grité el vacío. Leave me alone. ¿Quién me torturaba dejando un pelo del color del de Diz sobre la almohada? Lo miré bien y me di cuenta de que era un hilo medio suelto de la colcha. Recordé cómo había bañado a Diz en una habitación más pequeña que ésta pero en el mismo hotel y él lloraba con los ojos cerrados y yo le pasaba una esponja que había comprado porque en los hoteles no hay. Lo había dejado encerrado para que no se escapara y después lo lleve al agua como un peso muerto aunque ya no pesaba mucho. Y le saqué la ropa medio pegada por la mugre y sucia por su obsesión con los dulces. Siempre me decía que le gustaban las mujeres hispanas porque le parecían fuertes y maternales y yo me enojaba. Ese estereotipo gringo horrible y él se reía y yo jamás volví a ver una risa así con esos dientes hermosos que la calle y la locura no podían arruinar. Toda la alegría que le encendía cada rasgo que le hacía brillar los ojos a él siempre tan oscuro y tan azul, tan blue, salvo cuando se ponía maníaco y la vida le parecía hermosa pero también era desolador porque era una reacción química. No tenía ni idea de lo que sentía o decía. Era imposible mantenerlo medicado y menos cuando empezó a recorrer el centro y a obsesionarse con los cuerpos de los homeless. Me describía las heridas, las escaras, las infecciones, los agujeros donde antes había dientes, el color de la piel de los muertos que nadie venía a recoger y yo le decía que no tenía por qué enloquecerse así, que no podía ayudar, que no le hacía bien, que no era sincero además, era la enfermedad, que tomaron las pastillas y él jamás me retrucaba. Pero a veces se quedaba quieto en la cama con los ojos entornados y yo le rogaba que volviera. No entendía dónde se iba, era como una catatonía de pocas horas de la que salía agotado y mudo y mañana será otro día. Yo estaba enamorada con una entrega que mis amigos juzgaban tóxica y romántica e insistían en que pensara en mí y lo dejara. Pero ahora, después de tantos años, después de ese funeral horrible y las cenizas que tiramos en Bass Rock Beach, ahora mismo lo recordaba con el pelo como un halo angelical y los dedos anchos que me tocaban con una delicadeza, que no existe más, que se fue con él. Con los gestos de atención y lengua entre los labios que hacía cuando usaba auriculares. Cómo me compraba el color de lápiz labial rojo que a mí me gustaba y esa noche que se dejó bañar hasta en los rincones más íntimos y me pidió que entrara con él en la bañera. Y susurró, necesitamos un milagro. Y lloramos juntos, el agua salada de las lágrimas y sucia de quién sabe qué, y nos fuimos a la cama y nos dormimos abrazados y a la mañana siguiente se despertó hecha una fiera y una vez más le busqué la enorme vena del brazo, una vena invencible bajo la piel pecosa y le inyecté lo que quedaba y salió a buscar más dolor y más muerte y no volví a verlo nunca más. Se perdió por ahí y apareció muerto en la calle semanas después. Esa fue su última vez conmigo en el Biltmore. Lo llevaba muchas veces cuando lo rescataba de la calle. A veces lograba que se quedara varios días conmigo en una habitación. El Biltmore es caro, pero Isabela nos prestaba el dinero porque ella lo quería, dice, a pesar de que jugaba y me hacía daño. Pensé, seguro había una grabación de la cámara de seguridad del ascensor como había de Elisa Lam en los últimos momentos de ir registrados. No se me ocurrió pedir un video entonces, pero ahora, si fuese posible verlo, lo miraría todos los días. Lo imagino golpeándose la frente contra el espejo, el tic nervioso, la derecha de los labios, su parpadeo, los pantalones negros. Le escribí un mensaje a Isabela. No puedo pasar otra noche en este hotel. Claro que no, te dije, nunca me haces caso. Vení a casa, te mando un auto y te comparto el recorrido. Esperé abajo, fumando en la vereda y hablando con el ballet mexicano de las peleas nocturnas, de si conocía el Museo de Arte Moderno, de si Argentina estaba tan mal como se decía. Llevaba mi bolso encima en caso de que ni siquiera pudiese volver a Bilbo una vez más para hacer el check-out. La casa de Isabela era pura madera y baldosas rojas, una pileta que daba una zona sin vecinos, árboles y tierra, dos pisos y muebles vintage. El estudio de su padre, un exitoso ingeniero de sonidos, quedaba cerca, pero él casi no iba, tenía un equipo de empleados. Se dedicaban casi exclusivamente a grabar música para cine. La casa, detenida en el tiempo, había quedado para las chicas. Llegar era imposible sin saber el camino. La obra del cañón es uno de esos ecosistemas californianos en las colinas silenciosas de noche y tan llenos de pájaros y animales y el viento del desierto. Me abrió Jenny, los pantalones blancos, el collar dorado con un ojo turco y un piercing en la nariz. Me abrazó al mismo tiempo que me sacaba la mochila y el celular y me llevó hasta la piscina. Hacía un poco de calor y las dos estaban ahí, tomando vino blanco frío. Verla me trajo a Diz otra vez. Este pelirrojo atontado, decía ella. Te dice hispana. Y vos sos argentina, toda italiana. Toda no, le retrucaba yo. Hay un poco de francés. Peor, decía. Ella, sin embargo, también quería a Diz. Era fácil enojarse con él, pero entonces te compraba ese anillo que habías mencionado solo una vez, pero que él recordaba y lo traía dentro de una caja preciosa. Era fácil odiarlo y también quererlo. Isabela me besó y me miró con atención. Llevaba uno de esos vestidos negro largos que nadie podría sacarle jamás ni con el calor más espantoso en esa ciudad de sol y un hermoso brazalete de mariposa nocturna. Como siempre, tenía los ojos maquillados, esta vez de azul medianoche y el pelo negro en un rodete, una mezcla de institutriz victoriana con cantante de banda secreta. Ella había investigado la secta de Lisa y había pensado que era una idea terrible quedarme en el Billmore después de tantas noches ahí con Diz. No aguanté, hermana, le dije. Y pues claro que no. Se le contagiaban algunos modos de Jenny. Estaban juntas hacía mucho. Me sirvió un poco de vino. Casi le cuento que le había hecho un pico a un chico de la calle, pero me lo guardé. Jenny quiso saber un poco más de por qué había ido a Nueva York y le expliqué un coloquio sobre populismo y liberalismo en América Latina. Me quedé unos días en la ciudad y después quise volver a Los Ángeles. Está distinta a Nueva York, como dicen, quiso saber Jenny, que extrañaba su barrio sin duda. Hubiese vuelto de no ser por Isabel y porque no extrañaba para nada a sus amigos adictos. No sé, hay mucha gente viviendo en la calle y el subway apesta, pero creo que exageran un poco. La pandemia fue peor allí, me dijo, y me masajeó los hombros y los trapecios para aflojarme. Acá tenemos el desierto, las colinas, es abierto. Ya te armé una camita bien bella. Les conté que había visto un pelo colorado en la almohada, que al final era un hilo y eso me había hecho perder la cabeza, porque la primera noche en Bidmore había pasado tranquila. Los recuerdos nunca llegan en los momentos predecibles. Son como esos gatos que duermen al sol tan tranquilos, pero que cuando uno se atreve a acariciarles la panza lanzan un rasguño directo a los ojos. Diz no está ahí, hermana, susurre Isabela. Hasta mi papá lo recuerda a veces. Dice que fue su mejor ingeniero de sonido joven. Pero él no está. Tiene sus dobles, eso sí, muchos. A veces yo también le veo la melena cuando bajo a la ciudad. Me sorprendió más que bajara que el hecho de que viera el pelo de mi exnovio muerto por la calle. Sí, es que de vieja me he vuelto conservador y con alguna gente de patrimonio estamos tratando de que dejen de hacer bodas ridículas en la casa de Houdini que igual es cerca de aquí y evitar que construyan no sé qué al lado de la casa Stahl. Me he convertido en una dama que cuida los monumentos históricos de la ciudad o de su barrio al menos. ¿Te puedes creer eso, amiga? Que un extranjero esté tan fascinada con estas cosas. Se rió Jenny. Yo no soy extranjero, amor mío. Lo que no soy tampoco es gringa. Mi padre es californiano y no es gringo y en mi casa no se habla inglés y lo puede evitar. My sweet black spider dijo Jenny y le tiró un beso. Ah, te callas. Las tres ya estábamos como antes, como siempre, riéndonos, tocándonos, mostrándonos la ropa. Yo había conseguido un colgante en el mercado de San Telmo que era una delicia y mi regalo para Isabela. A Jenny le traje un cinturón de cuero blanco muy ancho, una faja que ella sabría usar para estar tan grotescamente hermosa como siempre. ¿Por qué no te quedas con nosotras, mami? Yo te presento a una chica que te va a hacer olvidar esos hombres que te gustan. Te va a quitar esa manía de rescatista. Me reí. No creo que funcione. Voy a buscar más vino. Cuando Jenny se fue, ella se sentó a mi lado. El silencio alrededor de la casa me daba miedo, como siempre en el cañón. Me daban miedo los ángeles. El neón, las autopistas, el color del atardecer, la cercanía del desierto, el sol tan alto. Me acordé de una fiesta después de una proyección de cine mudo en el cementerio donde está Rodolfo Valentino. Volvimos con Diz y mis amigas y dos chicas más y no había lugar en el auto, así que una se metió en el baúl. Todo el tiempo le gritábamos ¿Estás bien? Diz manejaba y tenía puesta una remera con la cara del poeta Mayakovsky. Nos bañamos en la pileta hasta la madrugada, todas menos Isabela, que nunca se metía al agua. Jenny volvió y se encendió un cigarrillo al lado de la pileta. Abrió otro vino a helado y tomó un trago del pico. ¿Qué novedades tenés de Lisa? Falsa alarma. Pero cuéntaselo igual, amor mío, que le va a ser útil para el artículo. Ya chequeé y no es cierta, pero hay una leyenda urbana que dice así. Un rico de Palit 6 tiene los huesos de Lisa y los saca para bañarse con ellos y sus amigos en la piscina. ¿Ves lo que digo? Esas cosas no pasan en Nueva York. Por eso vivo aquí, a pesar de los fuegos, porque esta es una ciudad de brujos y que lo digas tú. Después te escribo el relato o te lo mando por mail, pero no es cierto, nadie la desenterró todavía. Jenny me pasó un vaso de vino, estaba delicioso. ¿Tendrías que hacer un podcast? No. Cuando me muere encontrarán todos los cuadernos. No quiero hacer nada, hermana. Ya tuve el vlog, ya pasó mi época. A lo mejor estoy deprimida. Le tengo un miedo terrible a los incendios. Además, ya hablaremos. Ni siquiera llegaron cerca de la casa la última vez, pero el ruido no me lo puedo olvidar, tampoco el cielo rojo. A lo mejor me mudo. Jenny dijo que no y me sonrió. Después levantó la cabeza en alerta y se puso el dedo sobre los labios para que nos calláramos la boca. Hay algo, susurró. Isa se levantó. Sabía como yo que Jenny era la persona menos exagerada que existía. Si le resultaba sospechoso el ruido ahí detrás de la casa, en el breve bosque de pinos, entonces lo era. ¿Es fuego? Jenny negó con la cabeza y frunció el ceño. La casa tenía, si yo no recordaba mal, alarma y, por supuesto, armas. A Jenny le encantaban y era muy buena tiradora. A Isa, que coleccionaba fotos de escenas de crímenes, jamás se le hubiese ocurrido prohibir armas en su casa, aunque no sabía usarlas muy bien. Nos acercamos, era ruido de animal. Los pasos sobre las ramas, la manera en que se quebraban y el olor del aliento, caliente, más cálido que la noche. No puede ser, dijo Jenny y se acercó. Las tres nos acercamos y vimos los ojos amarillos. Isa apagó la alarma que estaba a punto de encender con un control remoto y no hizo nada. Solo se quedó parada. Una de las luces de la casa iluminaba la belleza del animal que nos miró con curiosidad y sin maldad. No puede ser el puma, volvió a susurrar Jenny. No debía levantar la voz. Yo tampoco podía creer estar tan cerca del puma. Cuando me fui a la ciudad, recién había sido descubierto. Diz estaba obsesionado con él y me llevaba a caminar por Griffith Park por si lo encontrábamos. Decía que era el alma de la ciudad si es que quedaba algo así. Una fantasía de películas mudas. Un recuerdo de cómo habían destruido el lugar donde vivía pero él seguía en ese parque urbano hermoso y cansado y triste. Se decía que una vez gritó toda la noche para pariarse pero por supuesto no tuvo respuesta. ¿Qué haces tan lejos de casa? le pregunté. P-22 abrió la boca como si fuese capaz de contestarme pero solo vos te soy sacó la lengua rosada y suave. Después nos miró detenidamente a cada una. Isa le tendió una mano pero él no le hizo caso y se alejó majestuoso bajo las luces una retirada de mutis y se perdió en la oscuridad. Esperamos en silencio varios minutos pero no volvió. Jenny le agrimió. Jamás pensé que iba a verlo dijo. Eres tú hermana viene contigo. ¿Te acuerdas de cuando lo buscaban con Diz? me preguntó Isa y entonces lloré yo y las tres borrachas nos dimos la mano conscientes de que habíamos visto la magia y el misterio y que tenía ojos amarillos. Me desperté sola en la casa con la ropa puesta y todavía borracha. Había soñado con el observatorio y gatos nadando. Me duché y bajo el agua sentí el horrible dolor de cabeza de la resaca. Sobre la mesa de la cocina Isa me dejó un teléfono para llamar a un autoconfiable. Indicaciones sobre dónde dejar la ropa para lavarla. Páginas impresas donde había tipiado la leyenda de los huesos de Lisa siempre vieja escuela. Jenny había salido. Hacía años que trabajaba en montaje para varias productoras e Isa tenía una reunión. Me la imaginé saliendo con su velo negro de siempre sobre la cara el rodete sostenido por alguna joya con falsas esmeraldas y su vestido largo. Tuve tiempo de comer alguna fruta y nadar desnuda. Antes de irme rodé la propiedad en busca del puma pero no lo encontré. Isa me dejó una postdata en la nota. Fue una visita de Diz. Venó a saludarte en forma felina. Estoy segura lo creo pero no te vuelvas loca. El animal solo lo trajo un ratito pero no es él. ¿De acuerdo? De acuerdo pensé. Llegué a tiempo para volver a subir a la terraza del Cecil y pensar otra vez en Richard Ramírez cubierto de sangre un predador de la noche endemoniado y con los pómulos de un semidios. Había menos gente esa noche imposible sostener la concurrencia todos los días pensé. Tenía que hablar con el encargado del hotel y preguntar por qué permitía las reuniones cualquier respuesta era admisible hasta que les daba publicidad. ¿Cómo habrán sido los últimos momentos de Diz? pensé antes de que lo encontraran muerto en Venice Boulevard. Había un hospital cerca pero siempre negaron haberlo echado como sabíamos hacían con los homeless. El padre de Diz les hizo un escándalo pero creo que en el hospital decían la verdad. Quizá Diz no sabía que había un centro de salud cerca o no llegó a la guardia o no quiso hacerlo. Quizá la cercanía fue solo casualidad. A lo mejor no lo hubiesen salvado. En una época me sabían los resultados de su autopsia de memoria. Ya no o no quiero recordarlos en detalle. Nos arrodillamos. Yo tenía al lado la misma chica que la noche anterior. La recordaba por el pelo verde en dos desprolijas colitas y una sonrisa muy linda. Un chico tenía botas tejanas como las que usaba Diz en la playa a pesar de que se le llenaban de arena. Quería llamarlo a escuchar su voz en el teléfono. Jamás había entendido su muerte del todo y ahora que había vuelto a Los Ángeles después de tanto tiempo era ridículo que él no estuviera, que no fuese capaz de bailar a los Rolling Stones toda la noche en el estudio. Él tenía un departamento bastante grande en Hollywood y podíamos llegar casi directo a la casa de Isabel en Laurel Canyon y él subía un poco más hasta el estudio, pero nada podía durar, no estaba hecho para eso. Dice la cobre, al cobre se le desvanece el odorado con el tiempo y deja manchas verdosas en la piel. Eso fue nuestro tiempo juntos, solo que las manchas no sirvan de mi piel como pasa con los anillos de cobre. No me las podía sacar. La chica del mantra dejó de repetirlo. No me di cuenta porque estaba desconcentrada y casi me pierdo el momento en que se levantó gritando, rugiendo y provocó una estampida que por poco me deja pisoteada en el suelo. Pude levantarme con dificultad, alguien me había pisado una pierna con ganas y repetí lo que hacían los demás porque no escuché la revelación de la chica del mantra con quien después hablaría y le pondría nombre. Todas apoyaban la cabeza, la oreja, mejor dicho, contra el tanque y también las dos manos. Hice lo mismo. Escuchaban. Algo se movía adentro y golpeaba las paredes de metal. Sonaba como puños y patadas. Iba en círculos, no era errático. Cuando estuvo cerca de mí, lo sentí venir. Dejé de pensarlo como una cosa y lo pensé como Elisa. Sentí sus puños. Los golpes en mis oídos eran inconfundibles. Eran manos en el eco del vacío resonante de algo lleno de agua. Todos lloraban, menos yo. La chica del mantra preguntó en voz muy alta, ¿Cómo estás, Elisa? Y a mi oído llegó la voz de una criatura muerta y lastimada, una chica sirena rota, sin cola, que decía, so lonely, lonely, sola, sola, sola. y después dejó de golpear. La ciudad brillaba, neón húmedo y frenadas y el eco de las manos fantasmas bajo el agua mientras de rodillas esperábamos que volviese la voz delicada que viajaba en ondas como montada en una marea artificial más cerca del cielo que del océano. Nos quedamos de rodillas más de media hora. Nadie quería aceptar que Elisa se había ido otra vez. Y ahí estuvo entre nosotros un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez que deseo hayas disfrutado tanto como yo. Si te anima la idea de leer más, de desarrollar tu lenguaje, de desarrollar tu imaginación, de encontrarte con otras personas que comparten el gusto de la lectura y del arte, te invito a sumarte a nuestro club de lectura. En el club de lectura nos reunimos de manera online una vez al mes y te voy compartiendo mientras un newsletter que te brinda información sobre la obra, sobre la autora, la autora que vamos a leer este mes que es Mariana Enríquez o los distintos libros que leemos durante el año. Es una experiencia sumamente enriquecedora que te va a hacer bien para conectar con vos mismo, para conectar con otras personas. Además, también tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos intercambiando recomendaciones de libros. Te súper recomiendo que te sumes al club de lectura. Si te interesa, te dejo la información en la descripción del video. Y si querés escuchar otros libros de Mariana Enrique que he narrado en el canal, te invito a seguir estas placas que voy a dejar por acá o por acá donde también vas a poder escuchar Los Peligros de Fumar en la Cama o otro de los libros de Mariana. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Facu Rubiño quien te desea que hagas un excelente día y nos escucharemos entonces en un próximo episodio de Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita. ¡Chao! ¡Gracias!